Saludos. Hola, profesora. Traigo noticias. Los duendes están buscando algo, otro almacén. Han construido taladros para facilitar la búsqueda. Es preocupante. ¿Esos almacenes son como el recipiente roto del castillo de Rookwood? Así es. Me temo que no hay tiempo que perder. Eche un vistazo al mapa. Por suerte, la siguiente prueba está cerca. Es en Hogwarts. Como sabes, fui directora en mi época. Mi retrato está colgado en el despacho del director. De hecho, vi cómo el profesor Black se enteraba de tu llegada. Confieso que me picó la curiosidad. ¿La siguiente prueba es en el despacho del director? Así es. Esperaba que, llegado el momento, el ocupante de ese despacho nos ayudase. Por desgracia, este director no parece tener ningún interés en nada que no sea él mismo. Habrá que acceder al despacho cuando no esté. Entiendo. Muy bien. Buscaré la manera de entrar. Bien. Nos veremos en mi retrato de allí. Hasta entonces. ¿Cómo puedo acceder al despacho del director? Tal vez el profesor Figg sepa cómo hacerlo. ¿Ya vamos a otra aventura? ¿Ya vamos a otra aventura? ¿Ya vamos a otra aventura? Profesor, los guardianes me han mostrado dónde es la próxima prueba ¿Ha cambiado algo? Lodgok y yo hemos descubierto que los duendes buscan otro almacén Como el que vimos en el castillo de Rookwood Y he descubierto que están construyendo enormes taladros para su búsqueda La profesora Fitzgerald parecía muy preocupada Ya veo Ramrog sabe incluso más de lo que sospechábamos Y señor, hay algo más Lodgok conoció a Miriam ¿Conocía a Miriam? Se encontraron en el castillo de Rookwood Ella estaba investigando Allí encontró el recipiente con el traslador A él le cayó tan bien que la dejó ir con el traslador Pese a las órdenes de Ramrog No sé qué decir Podría ganarse casi a cualquiera Me gustaría saber más de esto De hecho me gustaría hablar con Lodgok directamente Pero no tenemos tiempo ¿Cuándo es la próxima prueba? Lo crea o no Es en el despacho del director Increíble Muy bien Necesitará la contraseña para pasar la gárgola de piedra El elfo doméstico del director la conocerá No conozco al elfo doméstico del director ¿Me hablará siquiera? Supongo que le será muy leal Sí De modo que necesita un disfraz Tengo justo lo necesario Una poción multijugos Tendrá el aspecto y la voz del profesor Black ¿Pero no requiere esa poción algo de la persona en la que te transformas? ¿Y no lleva mucho elaborarla? Así es ¿Cómo es que tiene ya poción multijugos para transformarse en el profesor Black? Nunca se sabe cuándo puede hacer falta algo así Digamos que me pareció conveniente prepararla para cualquier eventualidad Después de mi viaje en vano al ministerio en su nombre Ahora el tiempo es oro Bébasela y le seguiré contando más cosas ¿Cómo se siente? Increíble Me costará olvidar ese sabor ¿Qué tal mi voz? Convincente Me he tomado la libertad de transformar su túnica Como hemos dicho Necesitará la contraseña de Scropp Que puede estar en cualquier parte del castillo Puede buscar a la profesora Kogawa Anda dando la tabarra al pobre elfo con el Quidditch Con la esperanza de que convenza a Black de que cambie de opinión Hasta ahora sin éxito Ya veo ¿Y si el profesor Black me ve? Déjemelo a mí Le diré que debemos ver un enlace del ministerio de Hogsmeade Con eso usted tendrá tiempo suficiente Gracias profesor Supongo que nos veremos en la cámara de los mapas Es extraño escucharle palabras de gratitud al profesor Black Nos vemos allí Ahora a buscar al elfo doméstico del director Profesor me concedió Profesor Quería departir con usted Tengo mucho lío profesor Sharp Faltaría más señor Es solo que me preguntó por una poción y yo pues... ¿Sí? Ah sí, claro Pues dígalo Sharp No tengo todo el día Será mejor que hablemos en otro lugar Se lo aseguro Sharp Puede hablar libremente De acuerdo He elaborado la cura para forúnculos Puedo dejarla en su despacho cuando lo estime oportuno Por supuesto No hace falta tanto secretismo Que me la lleve un alumno Un alumno Muy bien señor ¿Sí insiste? Sí Y gracias Sharp Espero que haya hecho suficiente para todos mis forúnculos Ahora toca decidir ¿Alguien ha visto mi espejo con mango de marfil? Ya suponía que no Creí oír acercarse al director Buenas Quiero decir, fuera de mi camino niños ¿El director? ¿Aquí? Cabeza alta, sangre limpia Suyo es el futuro Profesor ¿Podemos hablar? Profesor Black De nuevo, no es tarde para reconsiderar su decisión respecto al Quidditch Podríamos limitarlo a las pruebas y a una temporada algo más corta Sería mejor que nada Pero, ¿y la lesión señora Kogawa? Profesor Más de un alumno ha recibido un golpe de Blackyer en la cabeza Y me atrevería a decir que le dio algo de juicio Y ahora están bien El hecho de que le sucediera a un sangre limpia En fin, no es razón para... ¡Qué estupidez! Trivializar la salud de los alumnos por un juego absurdo ¿Un juego absurdo? Yo... A veces es usted imposible, señor Pienso escribir al Departamento de Deportes y Juegos Mágicos del Ministerio sobre usted Buena idea Incluso puedo suministrar el pergamino si hace falta ¿Dónde está mi elfo? ¿El... pergamino? Muy bien, así lo haré Y encantada Y he visto a Scrooge En el gran comedor parece que me está evitando ¿Por qué será? Buen día, señora Kogawa ¿Qué hemos hecho para merecer a este... Masticar con la boca abierta? ¿Dónde están tus modales? ¿El director? Espero que no sea por algo que haya estado haciendo yo ¿A eso lo llamas una imitación? Hazlo mejor Profesor, necesito hablar con usted Hola, profesor Blanc Profesora Weasley, es un placer verla Señor Ah, ya que está aquí Me pregunto si podría... Hablarle del profesor Fink Oh, muy bien He decidido darle un poco más de... Margen esta vez ¿Margen, profesor? Seguro que le parece prudente He de confesar que me preocupan sus alumnos Apenas pasa por aquí Ah, sí Se está ocupando de unos asuntos oficiales del ministerio por mí Entiendo Pero, señor, si me permite No me gusta que los de quinto año estén pasando tanto tiempo fuera del castillo Supuestamente en nombre del profesor Fink Circulan inquietantes rumores sobre sus aventuras Desde colarse en el bosque prohibido A enfrentarse a los seguidores de Runrock Y a la chusma de Rook ¿Qué? Cielos, no hay que creerse todos los rumores, profesora No, vaya que no Bueno, no perderé de vista a Fink Solo tiene que seguir con el gran trabajo que estaba haciendo Que es maravilloso Yo... Bueno... Gracias Pero estaría encantada de investigar Bien, eso es todo, Weasley Digo, profesora Weasley Que tenga un buen día Un magnífico trabajo Darle margen al profesor Fink Nunca entenderé a ese hombre Eso dará un respiro al profesor Fink El profesor Black es feliz ¡Atención! ¡Scrop! Saludos, amo Recuérdame la contraseña de mi despacho Oh, pero el amo hizo jurar a Scrop Que no se la diría a nadie Ni al amo ¿Cómo osas cuestionarme? Estoy pensando en ponerte otro par de orejas Ah, sí, señor Claro, señor Scrop suplica su perdón Es el lema de la familia Black, amo Claro Por supuesto El amo se acuerda, ¿verdad? Sangre limpia por siempre, ¿no? Casi, amo Scrop cree que el amo está poniendo a prueba a Scrop Es siempre limpia Obviamente Y por supuesto Como el amo sabe En francés Ah, sí Por supuesto Te ordeno que lo pronuncies para mí Ah, el amo sabe que el francés de Scrop es lamentable, pero... Vale Tuyo, apa Ah, gracias Nunca hables de esta conversación Ni conmigo ni con nadie más Claro, señor Scrop hará lo posible por apartarse del camino del amo La poción multijugos pierde efecto Será mejor desaparecer Ah, justo a tiempo... Fick tenía razón No me creo que haya funcionado Ahora hay que darle la contraseña a la gárgola ¡Descendo! ¡Comprendo! ¡Lervioso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sabes lo tedioso que era viajar Antes de que inventase los polvos flu La gárgola Ahí es donde tengo que decir La contraseña Me pregunto si todas las familias De élite de magos tienen un lema Me alegro de verte Es gracias a la rápida reacción Del profesor Figg ¿Y ahora? Acércate al pedestal de la antecámara Y lee el libro que aparece Sospecho que no bastará con leerse un libro Tus sospechas son acertadas Hablaremos cuando hayas terminado ¿Lleva todo este tiempo Bajo las narices del director? ¡Alojomora! ¿No? ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Alojomor! ¡Alojomor! ¡Ven a ver! ¡Alojomora! ¡Ven a ver! ¡Rebelio! ¡Debe de ser el pedestal! ¡Ven a ver! Vas a presenciar una fábula. Presta atención. Las cosas no siempre son lo que parecen. Muévete rápido y con cuidado. Aquí como en la vida, la muerte adopta muchas formas. Evítalas, cueste lo que cueste. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Debe escapar cuando pude. ¡Ahora sería libre! Es mi oportunidad. ¡Ya voy, Niam! Tengo que calcular el tiempo justo. Tengo que calcular el tiempo justo. La muerte. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha pasado esto? Se han ido, por ahora. Necesito salir de aquí. ¿Dónde estará Niam? Hay demasiados. Tengo que cruzar este camino rápido. Ahí tengo que ir. Pero debo buscar un modo de dejarlos atrás. Mejor me pongo en marcha ya. Niam tiene que andar por aquí. Hay demasiados. Tengo que cruzar este camino rápido. Ahí tengo que ir. Pero debo buscar un modo de dejarlos atrás. Por aquí me pongo más empeñado. Tiene que haber otra forma de encontrarte. Tengo que dar la vuelta. No hay forma de pasar por ahí. Cerrado a calicanto. Esa puerta parece el único camino seguro. Tengo que estar. Es quita suficiente. No hay forma de ir. Es mi oportunidad. Este es el camino. ¿Es posible? Creo que soy invisible. No pueden verme en absoluto. Puedo acercarme. Este es el camino. Al fin libre. Niamh, ¿dónde te has metido? Hasta ahora has aventajado a la muerte, pero aún tienes que encontrarme. Sigue buscando, pero esta vez no podrás esconderte. Blande la varita que ves ante ti. No malgastes su extraordinario poder. Nunca he sentido tanto poder. De pulso. Descendo. Bombarda. Rebelio Rebelio ¡Otide! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Descente! ¡Bombada! ¡Defundo! 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 ¡Bombada! ¡Defundo! ¡Defundo! ¡Descendo! ¡Bombada! ¡Difendo! ¡Difendo! ¡Diffendo! ¡Bombada! ¡Difendo! ¡Bombada! ¡Difendo! Bombarda 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 Depulso Descende Depulso Depulso Bombarda 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 Depulso Descende Bombarda 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 Defindo Protego Bombarda Bombarda Defindo Bombarda 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 Defindo Depulso Bombarda Bombarda Defindo Bombarda Defindo Bombarda Bombau Bomba Defindo Balls May Gracias por ver el video. Una simple piedra debe de ser para mí. Aún no has acabado. Pasa a través de los dolientes de delante. Nada es lo que parece. No puedo creer que haya muerto. Querida Dulce, honraremos su... Esto no será lo mismo sin ella. Me has encontrado, pero no puedes deshacer lo hecho. La magia de la piedra solo puede invocar una sombra de mi antiguo yo. Pero igual que no hay sombras sin luz, no hay luz sin sombras. El hecho de que puedas eliminar la oscuridad no significa que debas hacerlo siempre. Recuerda eso mientras veas mi recuerdo. La magia de la piedra solo puede invocar una sombra de mi antiguo yo. Esidora, lo que has hecho por tu padre ha sido... increíble. ¿Verdad? Además, Percival no debe preocuparse por los aspectos emocionales o los rastros que deja esta magia. He hallado el modo de contenerlo todo. ¿No te has detenido? Con plata, de duende. ¿Hablaste con un duende de esto? No es para tanto. No sabe qué queremos contener. Ni nosotros sabemos qué efecto podría tener esto. Emociones, rastros oscuros... Hablas igual que Percival. Y mira tú por dónde. Sé que es una fuente de fuerza y concentración. Y también sé que de algún modo potencia mi habilidad mágica. No lo entiendo, Isidora. Creo que podemos controlarla. Este poder no es para tomárselo a broma. En malas manos... Ya viste lo que hice por mi padre. Ay, Niam, imagina el bien que podemos hacer. Todo el mundo está sufriendo tanto. ¿Qué estás haciendo? ¡Aspírala! No lo notas. Isidora. Ahora esto debe parar. Por completo. Si lleváis tanto tiempo ocultando este poder, es porque lo teméis. Pues yo elijo aceptarlo. ¡Rebelo! ¿Es cierto? ¿Alguien ha completado las tres primeras pruebas? Así es. En efecto. Pero... ¿Es usted tan... ¿Joven? Lo sé. Usted será el profesor Bacar. Así es. Es un placer. ¿El recuerdo del pensadero que acabo de ver era Isidora inhalando emociones dolorosas? Exacto. Me sorprendió ver que parecía darle alguna clase de poder y que podía dominarlo. Pero, ¿cómo? Me preocupa que sienta más intriga que repulsión. Dudo en revelar la ubicación de mi pensadero a alguien que, tal vez, todavía no comprenda la responsabilidad del poder. Le aseguro que lo comprendo, profesor. De hecho, lo que usted aún no sabe es que un poderoso duende llamado Runrock ha accedido al almacén del castillo de Rookwood. Ha aprendido a dominar su contenido como una fuente de inmenso poder y planea utilizarlo contra el mundo mágico. No tenemos tiempo que perder. Ya veo. En cualquier caso, el saber que obtendrá tras contemplar mis recuerdos es demasiado valioso como para compartirlos sin considerarlo bien. Necesito tiempo para consultar a los demás guardianes. Parece que solo podemos esperar, aunque sea frustrante. He oído lo que le ha dicho al profesor Bacar. Isidora inhalaba emociones para obtener poder. Sí. Y sustrajo emociones de la profesora Fitzgerald, al igual que hizo con su padre, sin permiso. ¡Qué atroz! Además, dijo haber encontrado la manera de almacenar los rastros de magia que obtenía en plata de duende. ¿Los almacenes? Es posible. Hay algo que no he podido decirle antes. Runrock ha estado excavando en lugares vinculados a los cinco nombres que halló en los diarios de un herrero duende llamado Braggor. ¿Cinco nombres? ¿Los guardianes? ¿Y quién más? ¿Isidora Morganac? Exactamente. Así es como consiguió adelantársenos en Gringotts, la torre y el castillo de Rookwood. Si los guardianes no le quieren decir aún dónde es la siguiente prueba, propongo que vigilemos a Runrock. Puede que nos lleve hasta más información. Quizás. Espero tener noticias de Lodcock pronto. No sé nada desde que me enteré de lo de los taladros. Ah, y como habrá supuesto, su plan con la poción multijugos ha funcionado a la perfección. Sabía que lo haría. Quizá haya distraído a Bragg demasiado bien. No tenía ni idea de que no toleraba el whisky de fuego. Sabía que lo haría. Quizá haya distraído a Braggor. ¿Qué tramas ahora? Parece un rinconcito acogedor. ¡Qué poco agradable es esta costa! Recibí tu lechuza. Gracias. Me alegra que vinieras. He visto un aluvión de seguidores de Runrock llegar por la costa. Escuché a uno de ellos decir que se dirigían a una caverna como la que encontramos. ¿Cómo se nos han adelantado? Es imposible que sepan lo del tríptico. No lo sé. Vi otro recuerdo. Esta vez era una guardiana llamada Nian Fitzgerald. Le desconcertaba el uso de la magia antigua de Isidora. Pero sigo sin tener claro qué tiene esto que ver con Runrock. Esos guardianes están jugando contigo. Hay que seguir presionándolos para que hablen. No funciona así. Para acceder a cada uno de estos recuerdos, debo completar una prueba. No es tan fácil como te imaginas. Me muestran los recuerdos en un orden particular. Están... O no se fían de ti, o Ann no te importa tanto como para hacer las preguntas difíciles. Claro que sí, Sebastian. Hemos llegado hasta aquí. No dejes que te pueda la frustración. Vale. Haré caso a tus amigos, guardianes. Por ahora. Pero no me gusta. No tenemos elección. Veamos por qué nos ha traído aquí el tríptico. Vamos, rápido. Antes de que nos vean. Mucho ojo. He visto a los partidarios de Runrock apartarse del camino un poco más adelante. Me pregunto por qué. Saqueo, imagino. En esta montaña guardaban las cosas de valor de la aldea. Pero ya va abandonada desde que Runrock se apoderó de la costa. ¡Confringo! ¡Vuelve! ¡Descendo! ¡Protemos! ¡Levioso! ¡Confringo! ¡Confringo! ¡No te saldrá! ¡Venga! ¡Acabemos con esto! ¡Descendo! ¡Hay que tenerlo! ¡Levioso! ¡De pulso! ¡Descendo! ¡Gracias! Todos los seguidores de Runrock se merecen lo mismo. ¡Bien! ¡Rebelio! Cestrals. Hay quien los considera un mal presagio. No todo el mundo puede. Ya lo sé. Muy bien. Era por hablar. No pienso escalar esta montaña en silencio. Matad a todo el que entre. ¡Espera! Deberíamos idear un plan. Seré más silencioso que un Jovernón. ¡Intrusos! Me acuerdo de cuando casi me caí de un vagón en Grinkos. Huelga decir que era joven. No es que fuera a caerme ahora. Antes tendría que caber en uno. ¡Y ya está! ¡Comprima! ¡Lepiosa! ¡Descendo! ¡Untendio! ¡Acción! ¡Arresca un joven! ¡Digilio! ¡Comprim! ¡Lapos! ¡Imperio! ¡Descendo! ¡Digilio! 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 ¡Mucho fuego! ¡Acción! ¡Incente! ¡Cómo osas! ¡Arresto! ¡Acción! ¡Acción! ¡Incente! ¡Lepiosa! ¡Comprim! ¡Descendo! ¡Esto no terminará! ¡Ajá! ¡Lepiosa! ¡Comprim! ¡No! ¡Que lo haré! ¡Recibí a... ¡Rebelio! ¿Qué mosca te ha picado? Estaba pensando en duendes muertos. Casi consigues que nos maten. Pero no pasó. Parece que los seguidores de Runrock iban hacia arriba por el camino. Sigamos adelante. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡Si! Todo lo que esté hecho de plata y duende es nuestro. Ya sea una espada o un almacén. Todo. ¿Has oído al duende? Un concepto de propiedad ridículo. ¿Qué onda ahí? Te voy a hacer... ¡Despúsquilla un pedacito! ¡Despítenlo! ¡Despúsquilla! Todos los seguidores de Runrock se merecen lo mismo. Bien hecho. Estoy de acuerdo. A los magos los aguanto solo sin maravillosos. Runrock acierta con eso. Y yo quiero ayudarlo a cumplir sus objetivos al respecto. ¡Lazgo! ¡Lazgo! ¡No puedes morir, ¿no? ¡Haz todo! ¡Cumplir! ¡Acción! ¡Acción! ¡Lazgo! 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 ¡Acción! ¡Sebastián! ¡Espera! ¿Esperar? ¿A qué? ¡Oh! ¿Por qué eres tan prudente de repente? Escúchame. Sé que estás furioso y frustrado. Pero actuar sin pensar podría deshacer todo lo que hemos conseguido. ¡Lazgo! ¡Lazgo dijo! ¡Ah! ¿Tu amigo el duende? ¡Para! ¡Ya basta! No todos los duendes son como Runrock. No estoy contra ti. Queremos lo mismo. Encontrar respuestas. Pensé que queríamos lo mismo. ¡Es así! Escucha. ¡Lazgo sabe cosas de Runrock que nosotros desconocemos! Me dijo que de algún modo Runrock sabe de los guardianes y está registrando sitios relacionados con cada uno. Por eso siempre parecen ir un paso por delante. Sé lo que me hago. Debes confiar en mí o no creo que podamos continuar colaborando. Vale. Vale. Lo siento. Me estoy dejando llevar por mis emociones. Y lleva siendo así un tiempo. Confío en ti. Y no creo que pueda ayudar a Anne sin ti. Bien. Está claro que Runrock sabe más de lo que creíamos. Debemos ir con cuidado y hacer esto bien. No actuemos sin pensar. Nuestro trabajo está claro. Debemos actuar juntos si queremos encontrar la pieza final del tríptico. Coincido. ¡Acción! ¡Incendio! ¡Rebelo! ¿A dónde váis? No, no me lo digáis. ¿Os veré allí? Por ahora vamos bien ¡Qué bien! ¡Rebelia! Mira qué bien ¡Levioso! ¡Confringo! ¡Descambio! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Utención! ¡Arresto no menos! ¡Rebelio! 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 ¡Trans Sophistar! ¡Gracias! ¡Depulso! ¡Depindo! ¡Depulso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acción! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡A resto de momento! ¡Dulcentio! ¡Dulcentio! ¡Rebelo! Hemos librado al mundo de otra araña. Esta noche dormiré mejor. ¡Acción! Casi tan bien como si lo hubiera hecho yo. ¡Incendio! Un empujón y ese cofre podría haber caído. Bueno, tres empujones al menos. Estas arañas están decididas a devorarnos. Seguro que somos más adversos que los duendes. ¡Acción! ¡Acción! ¡Untendio! Arresto, momento Crucio Acción Incendio Dispindo Acción Incendio Arresto, momento Depulso Unos animales ¡Rebelio! ¿Una escalera que llega hasta aquí? ¿Para qué? Creo que aquí hace mucho que no entra nadie ¡Difindo! ¡Con Fring! ¡Depulso! ¡Mira qué sitio! Aunque no es mi estilo Lo veo muy recargado ¡Difindo! ¡Pulso! ¡Lacios! ¡Acción! Arresto, momento ¡Nocioso! ¡Acción! Arresto, momento Incendio Procebo Arresto, momento Desmayo Incendio Acción Acción Incendio 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 De pulso Divino Procebo Le dio Claves De pulso Acción Acción Incendio Le dio ¡Nocioso! Para esto no es fácil Incendio Le dio Le dio Le dio Descendo Con Fring Con Fring Con Fring Con Fring Con Fring Le dio Descendo Con Fring Le dio ¡Deja! 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 Desar la cueva no puede ser el único desafío. Tal vez deberíamos buscar lunas. ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¿Encuentras los cofres por instinto o es suerte? Ya hemos visto estos símbolos rúnicos antes. ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Qué ganas tengo de salir de aquí! ¡Rebelio! ¡Sebastian! ¡La entrada de un diario! ¡Sebastian! ¡Hay que buscar más! Ya podía dejar todas las entradas del diario en el mismo sitio. ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Prince! ¡ Those of them theились opinión! ¡Sebastian! ¡Expléncio! ¡Por fin! ¡Paprita! ¡Estoy! ¡Fort hesitant! ¡Fortsoever! ¡Paprita! ¡Si! ¡Quadrita! ¡Mirte! ¡Divindo! ¡Depisod! 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 ¡Laptis! ¡Mirte! 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 ¡Impel! ¡Gracias! ¡Escenda! ¡Gracias! ¡Procego! ¡Incendio! ¡Cruzio! ¡Incendio! ¡Procego! ¡Depulso! ¡Difindo! ¡Compringo! ¡Procego! ¡Compringo! ¡Descendo! ¡Ultendio! ¡Cruzio! ¡Paresco de menos! ¡Depulso! 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 ¡Comprendo! ¡Comprendo! Buen trabajo. Nada como un sol empadado para reconciliar a unos amigos. ¡Reparo! ¡Rebelio! Toda una obra de arte. Más de una. ¡Comprendo! ¡Comprendo! ¡Rebelio! La entrada de un virus. Mi señor estuvo aquí. ¡Wingardium Leviosa! Arresto un momento. ¡Rebelio! ¡No! 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 haber un piso más por encima. ¿Qué tal le va con la mejora de las prestaciones de la escoba? Esta entrada del diario es preocupante. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Bombarda! Casi tan bien como si lo hubiera hecho yo. Es imposible que este lugar perteneciera solo a Isidora. Pero el tríptico nos trajo aquí. ¡Rebelio! Otro símbolo rúnico. A estas alturas deberías saber leer runas con fluidez. ¡Bombarda! ¡Rebelio! ¿De las zonas que creó Isidora? Isidora debe de haber perfeccionado su habilidad con la magia antigua aquí. Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. La última pieza del liento del tríptico. ¡Lo hemos conseguido! Isidora no debería haber tenido que ocultar todo esto. Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Pero no entiendo por qué parece haber llegado tan lejos para contar su historia sin su conocimiento. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. Y yo... Quizá las cosas se aclaren un poco más al completar el tríptico. No me puedo creer a dónde nos ha traído el tríptico. ¡Ya está! Déjate de tanto suspense y colócala ya. Otro pensadero. ¿Esto es lo que estábamos buscando? Me pregunto... ¿Qué pasa? Averigüémoslo. No puedo traer a mi hermano de vuelta, padre. Pero sí darte la paz. Pasen. Isidora. Tenemos mucha curiosidad por... ¿Estamos listos? Tengo algo que enseñaros. Padre, estos son mis compañeros de Hogwarts. Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano. En mis viajes, pude confirmar lo que siempre he creído. Que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento. Isidora. Isidora... ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor. Gracias. ¿Ha funcionado? Efectivamente. Claro que sí. Es plata, duende. Necesito algo. Mucho más grande. De acuerdo. Sería de agradecer que me contaras lo que piensas almacenar. Magia. Sobrante de un hechizo que ideé para eliminar el dolor. Pero... Si se usa correctamente, su poder servirá a una causa aún mejor. ¿Pero por qué querrías guardar una magia así? Solo necesito salvaguardarla hasta convencer a mis compañeros de su valía. Es una magia que inquieta. A algunos. No todos están listos para semejante poder. Es posible. Pero alguien lo estará. El dolor ha cesado. Lo sabía. Sabía que podíamos ayudar a Anne. Aquí pasa algo, Sebastián. ¿Qué insinúas? ¿Has visto lo que hizo? No, no los recuerdos, el retrato. Creo que la razón por la que Isidora no ha aparecido es porque no puede. No te sigo. Conocemos esa vista de antes. Es la casa abandonada en Felcroft, el cuadro destruido. Era ella. O sea, alguien ha destruido parte del lienzo encantado. Pero, encontramos el recuerdo. Sí, sí, es cierto. Hemos visto lo que ella quería. Hemos visto lo que puede hacer. Lo que tú puedes hacer. Pero, no sé cómo hacer lo que hizo Isidora. Pues debes aprender. Los guardianes te enseñarán. No creo que vayan a hacerlo. Los guardianes creen que quitar la capacidad de sentir dolor es una complicada e imprevisible forma de magia. Que debe usarse con sumo cuidado, si se puede. ¿Si se puede? Has superado todos sus desafíos. Has demostrado de sobra tu valía. Tú puedes usarla. Tienes lo que hace falta. Por favor, habla con los guardianes. Si no por mí, hazlo por Anne. ¿Por qué los guardianes quieren callar a Isidora? ¿Por qué destruirían su retrato?